Me encontré llorando, no tenía respuestas Era todo gris No tenía sentido, era un vacío y no podía salir Vos me preguntabas cómo estabas y yo te mentí Es que no podía ni manejar mi vida ¿Qué te iba a decir? Nada me faltaba, nada me sobraba Pero no entendía nada, de nada, de nada De nada Solo yo quería disfrutar la vida Pero me costaba, estaba esto encadenada De nada Y eran solo voces que me destruían Un año otra vez, vez, vez Conocí a mis días, todo de mí salió Y lanzé que crece Desperte gritando Esto yo no quiero Sé que puedo más Yo acá no me quedo Vine a otra cosa No me dejaré caer, caer Nada me faltaba Nada me faltaba, nada me sobraba Pero no entendía nada, de nada, de nada De nada Solo yo quería entender la vida Pero mi ansiedad Pero mi ansiedad Me mataba, me mataba Eran solo voces que me destruían Un año otra vez, vez, vez Conocí a mis días, todo de mí salió Y las agujas del reloj me apuñalan No tengo tiempo que perder Estoy bien Nada me faltaba, nada me sobraba No entendía nada, de nada Estoy bien Y ya ¡Gracias!